Gol, 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 gol! ¿Qué sabes papá? ¿Qué? Hola amigos, amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a hacer un nuevo video de reacción de Boca de quien va a ser el más grande. Nada, estamos ahí nomás de igualar a River. Si ganamos, seguramente igualemos. Después hay que ver resultados de él. Y estaría muy bueno que pierda. Se pone más copada, como siempre digo. La competencia. Y con el detalle, el detalle de que estamos ahí de goles también. Entonces, si de repente terminamos empatados el torneo, creo que gana el que tiene mayor cantidad de goles, ¿no? Y bueno, en caso de que haya empate de vuelta, si le haga un partido, a un partido para ver quién es el ganador. Bueno, lo importante de hoy es que no lo voy a estar viendo solo. Va así, más o menos, pero en realidad no. Voy a estar muy bien acompañado porque me va a acompañar, ¿saben quién? ¿Saben quién me va a acompañar hoy? Me va a acompañar. Ah, Tim, yo miro acá y en realidad voy a mirar acá. Pero bueno, ¿saben quién me va a acompañar hoy? Hoy me va a acompañar Benito, exactamente. Que cuando uno grita gol, gol, así se pone como medio loco. Para los que no saben, Benito es mi perro. Benito. Benito. Ahí está. Ven acá. Acá. Benito, presente. Él. Ah, ah, ah. Él es Benito. Y va a estar viendo el partido conmigo. Bueno, estoy medio con la voz tomada porque, nada, yo tuve una jodita y terminé muy tarde y me lo andé temprano. Pero bueno, nada, voy a tratar de evitarlo más que pueda a los goles. No sé si como siempre. Y lo que sí les digo, como siempre, suscríbanse a mi canal. Síganme en las redes sociales, también así ven mis historias y comparten todos estos momentos que quiero compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a ver el partido de Boca hoy contra la Dodi Cruz. Espero que, bueno, que Benito no me falle. No me falla nunca porque yo Benito lo banco a morir. Benito es pasión. Y más después que me di la serie, me encanta. Pero bueno, nada. Vamos a ver el partido. Vamos a ver el partido. Vamos a ver el partido. ¿Por qué no vas a estar con alguien? Y si no, por favor, ya no puedes librar y sacar los cortes. Pero importante, como son, no para ti. ¡Gol! ¿Qué lo vale a su carrito? ¿Qué lo vale a su? ¡Gol! 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 ¡Gol, Benito! ¡Gol! 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 Terrible gol, loco! Terrible gol. Mirá, Benito, mirá. ¡Qué golaza, boludo! Que golaza. Carlito te queda siempre, querido, siempre. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Ay, lo mató, lo mató, Benito lo mató. Abrirá toda, abrilla, abrilla toda, la concha tuya, abrilla, la concha tuya, abrilla toda. Hola. 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 que partido Villa, que partido Villa, me encanta Villa, es medio morfón Villa, junta de tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! asi que vamos a ir a abrirlo a ver que onda loco pero espero que no me tengan goles Chico bueno les presento, vino mi amigo Lucas, el en realidad es fan de independiente no, independiente no es fanático de Racing digamos que hoy vamos a salvar uno por 10 pero bueno no se pudo dar pero nos puede mandar información desde la cancha porque va siempre a la cancha no tiene redes sociales porque no maneja... Facebook no Facebook tiene, como es tu Facebook? Lucas Rumstein Lucas Rumstein si quieren seguirlo en Facebook no usa Instagram, yo quiero que use pero bueno próximamente asi que bueno vamos a seguir viendo el partido porque recién es febril y estamos en el arco hoy tenemos un gol contra el arco, asi que vamos a que onda no, ya fue en el arco no, ya fue en el arco si lo voy a decir lo que quieras no hay que saberlo falta amarilla que verde amarilla si se iba solo no, había un montón de jugadores pero el boludo lo bajo mirá tarjeta es eso tarjeta o tarjeta? tarjeta, lo esta diciendo hacia el comentarista no, no me jodabas boludo no, no me jodabas boludo vos venís a echar por boca en realidad sabias no? ah si? a echar por boca? perdona jajajajaja yo tendria que haber el tarjeta se va a mover arriba de suerte los dos era si queres tarjeta se va a mover arriba como para barriar arriba y claro, no se o sea soy el equipo que te encontre arriba claro pero para, si hace igual un que? boca me corre no, pero tu cara esta bien tu reaccion me he dicho a raza y me he dicho acercarme a hoy picandole la mira de la reacción decía la tele que había que hubo medio que se sabe que se dice? complicidad de la tele fue un gol pero que el arquero medio que podría haber hecho un poco más es que el arquero fue a las dos mal si iba a poner una por ahí llegaba igual que fue miraba la grabó en ambos el arquero la arroso pero no la grabó en el pal izquierdo la grabó en el pal izquierdo en amarilla NA! el guapo así me gusta lo hizo mierda NA! si li se mierda li se mierda anda a cagar tiene esa fea patada mas fuerte se niño... feo bueno, pero no se jugó el pasado li se mierda el corrillo boludo un gol un salto papá qué? un salto un salto un salto un salto un salto boludo qué boludo al final 1 m**** un salto ¡Sage! un salto boludo un golazo un golazo un golazo tomate imate Román ¿no? un gol un gol un gol ¡Gol! 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 Bueno amigos ya terminó el partido Boca ganó, del club le ganó 3 a 0 ¡Gol! Me encantó, él dice que no, que fue El Sabio estuvo bueno El Sabio estuvo bueno ¿Qué te pareció la expulsión? ¿Estuvo justa la expulsión o no? Política, que se yo, Traurito ha pegado más fuerte Bueno pero ha pegado, en este partido no se Creo que cada referí Depende el jugador, depende la tarjeta Si lo hace Teo y no se si lo echa Bueno eso es lo que dicen, no se que dicen ustedes Pueden comentar abajo, no olviden suscribirse al canal Seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Daniel Argento, en todo lo que tengo Y el señor que tiene Facebook En algún momento tendrá Instagram Ahora como es el club Lucas Rubinstein Lucas Rubinstein, lo pueden seguir a él también Y bueno, nos vemos en el próximo partido Chicos, les mando un beso muy grande Chau 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 chau